de la Junta Parroquial o que se piensa realizar ya en los próximos días y cómo está la parroquia, sería importante conocer aquello. Vamos a empezar el diálogo con Nathalie Ramírez que nos comente, pues será la nueva soberana en esta importante parroquia que nos comente cuáles son las expectativas de Nathalie ya una vez que tú asumas lógicamente el reinado de Pablo Arenación. Venida, buenos días. Buenos días, gracias por darnos el espacio en su programa. Bueno, la labor en mi reinado en este año será realizar labor social con las personas que más lo necesiten. Esta labor social será realizada con personas de escasos recursos y personas delicadas de salud. Se les ayudará sea económicamente o con víveres para sus familias. Ya, ahora, ¿cómo tratar de que eso se cumpla, Nathalie? No sé, ¿tú ya tienes de pronto algún contacto ya con instituciones públicas, con instituciones privadas o con gente de la localidad que pueden ayudarte a cumplir esos objetivos? La labor social será realizada con un grupo de solidaridad de la parroquia realizando actividades en la parroquia. Importante, entonces, ahora vamos a conversar también con Martín Maldonado, presidente del GAT Parroquial. Igual, ¿qué es lo que se tiene planificado acá por los 50 años, medio siglo, ¿no?, de la parroquia de Pablo Arenas? Bienvenido. Ya, muy buenos días con todos. Pues reciban un colial saludo de quienes conformamos la parroquia de Pablo Arenas y agradeciéndoles primeramente por darnos el espacio en su prestigiosa empresa. Pues lo que venimos desarrollando para estas festividades que inician el 7 de julio al 22, pues estamos ya celebrando los 50 años de las festividades del maíz y en honor a nuestra Virgencita del Carmen. ¿Qué podemos destacar? Justamente aquí tenemos la programación, pero para la gente que nos está mirando en este momento, los programas que se destaquen dentro de esta celebración de la fiesta del maíz, como usted lo menciona. Bueno, como para inicio tenemos lo que es el 7, el pregón de fiestas y en la noche, a partir de las 8 de la noche, pues la presentación de las ex reinas, de las 50 reinitas, pues y luego de eso se viene lo que es la programación de la coronación de Nátaly I. Y después de esa actividad, pues también hay un show artístico, donde estará presente Zairo y también Marcelo Bedoya. Interesante, ¿no? Algo mencionó usted la presentación de todas las reinas de los años anteriores. Sí, porque justamente festejamos también a la misma vez las bodas de oro, pues hemos tenido reuniones con las ex reinitas, pues una actividad muy acogida y de buen gusto para ellas. Gracias, pues hemos conversado ya. Se ha confirmado la presencia de todas ellas. Sí, está ya confirmado y ya están listas ya para iniciar en este evento del día sábado 7. Perfecto. Y ahí será también la coronación de la nueva arderina que la tenemos aquí. Sí, así es. ¿Cómo se dio la designación? Se hizo por elección, ¿cómo se dio la elección más bien dicho? Porque recordemos que algunos GATS, inclusive municipales, como acá por ejemplo, ya se hizo el consejo municipal, fue quien decidió y todo eso. ¿Cómo se dio la designación de ustedes? Sí, justamente se desarrolló en conversación de reunión de junta, pues estos cuatro años que ya voy en este periodo. nosotros nos juntamos y decidimos por dónde ir, ¿no? A ver qué reinita nos puede representar a nuestra parroquia. Pues luego de esa reunión, pues siempre vamos, visitamos formalmente a la casa de la reinita. Pues, bueno, ellos no saben, nosotros caímos por sorpresa. Por sorpresa, ¿no? Entonces, de ese rato ahí, pero gracias a la buena voluntad, sí nos han aceptado. Fue un buen acogimiento y sobre todo, hoy de la nueva reina tiene una buena acogida de la población. Compartiendo el diálogo entonces con el señor presidente de la Junta Parroquial y también pues con Nathalie, que va a ser coronada justamente este sábado 7. Nathalie, queremos conocer un poquito más de ti. ¿Y estudias, no sé, en dónde, si así es de ser? Lo que nos comentes un poco más, por favor. Bueno, yo estudio en el Instituto Tecnológico José Chiriboga Grijalva. Estoy en segundo semestre. ¿De qué carrera? Desarrollo Integral de Niños, o sea, Educación y Ciencias. Interesante. ¿Te gusta el trabajo entonces con los niños? Sí. Algo a favor para tu actividad que vas a desempeñar, ¿no? Sí. Ahora, siguiendo con la programación, señor presidente, ¿qué otros eventos? Ya nos habló acerca de la noche de la presentación de las reinas, la 50 a propósito, el tema también del pregón. ¿Qué eventos más vienen que podemos destacar dentro del tema cultural, deportivo, no sé? Sí, también se vienen otros eventos más. El sábado 8 de julio, también lo que tenemos, lo que es la competencia de motos, realizado por un grupo que se llama Juvenil. Y a partir de la fecha 8, también tenemos a la siguiente fecha, que es el 14, la carrera de coches de madera. También organiza el señor Milton Ormaza. Seguido a la programación, el sábado 14, tenemos lo que es la caminata con nuestra señora del Carmen, desde la ciudad de Ibarra, desde la gasolinera 28 de septiembre, hasta el templo de nuestra parroquia. Se parten desde aquí la caminata. Sí, se parten desde las 6 de la mañana. Y luego a nuestra parroquia están llegando entre esas de las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Quiénes participan? ¿Toda la ciudadanía? Toda la ciudadanía, pues, y también organiza el reverendo Padre Fernando, parroco de nuestra parroquia. Correcto. Ahora, Nathalie, nuevamente conversando contigo, ¿cómo le ves tú, así en términos generales, a tu parroquia? ¿Qué es lo que puedes destacar de tu parroquia? ¿Y qué es lo que aún le hace falta? Mi parroquia en sí es turística, ya que contamos con un mirador al ingreso de la parroquia. Bueno, la infraestructura del templo parroquial, también el denominado Cerro La Viuda, donde podemos divisar gran parte de nuestra provincia y una parte de la provincia del Carchi. Interesante. Entonces, lo que tú destacas es el tema turístico, básicamente, ¿no? Algunos lugares, como los que mencionaste, para ser visitados por la ciudadanía interesante. Interesante. Ahora le preguntamos al señor presidente, ¿cómo está en realidad la parroquia? Puesto que usted estuvo, pues, nos ha dicho en este periodo de cuatro años ya, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿En qué trabajo que podemos que la ciudadanía conozca? Sí. Bueno, en lo que se ha trabajado por la parroquia, pues, gracias a Dios, se ha realizado con normalidad. Claro, a veces, no al contento de toda la población, no, pero en uno en sí el adelanto que ha tenido en esta administración se ha dado especialmente a lo que es el deporte, el fútbol. Hoy cuenta la parroquia Pablo Arenas con un estadio en Cespado que ha realizado la junta parroquial, así como también el mejoramiento de las calles, ¿no? Calles que por años no se han podido, no han sido atendidas, ¿no? Pero hoy por hoy, pues, en esta administración se lo viene realizando de la mejor manera, pues, trabajando prácticamente casi al 100% en todos los pueblos, en las comunidades y barrios. ¿Qué es lo que aún hace falta o qué es lo que se quería todavía impulsar o trabajar en la parroquia? Lo que en sí es lo más fuerte que es preocupante en el tema de la agricultura, ¿no? El tema de la agricultura, pues, ya que Pablo Arenas es una tierra productiva, en donde le preparan la tierra, laboran sus productos, el mayor inconveniente es de que cuando ya sacan sus productos, vienen los intermediarios, ¿no? Ese es el gran problema de que después de dar tanto esfuerzo que han dado ellos laborando y cultivando, vienen los intermediarios y es en donde el que prepara, labora la tierra, saca sus productos, ha dado todo por el todo, ¿no?, con sus trabajos, pero llega acá al mercado y sale ganando más el intermediario. Hace falta eso, entonces sería un centro para comercializar directamente, ¿no?, los productos. Sí, así es. Ahora, Natalie, para que tú mismo hagas la invitación a la ciudadanía que nos ve en toda la sierra norte del país, en todo el país también, a través de la plataforma de Facebook, para que vayan, visiten y disfruten de esta celebración de tu parroquia, por favor. Invito a todas las personas que nos visiten, vengan y conozcan un paraíso escondido, un rinconcito de nuestra parroquia, lleno de gente amable, humilde, carismática y generosa. Quienes nos visiten, desearán volver nuevamente a nuestra parroquia, a disfrutar del hermoso paisaje y su hermosa vista. Pablo Arenas, Balcón de Imbabura, reitera la invitación a todas las personas que vengan y disfruten de todos los eventos que hemos programado, tanto culturales como religiosos. Señor Presidente de la Junta Parroquial, también sus palabras finales, para que igual le reitere la invitación para estos 50 años, que disfruta Pablo Arenas en estas fechas. Solo agregándole otras fechitas que se nos olvida, tal vez justamente el día 15, pues se hará la concentración en el nuevo mirador, pues construido por la Alcaldía de San Miguel de Urcuqui, el doctor Julio Cruz, es una obra que gracias a él, pues ha estado quedada desde hace unos 15, 16 años, pues se hará la develación, con una imagen de la Santísima Virgen del Carmen, aproximadamente 3 metros de altura, igual como identificación de las fiestas del maíz, pues ya está construida una mazorca de maíz, y también invitarles para que ahí se hará la develación y bendición con el señor obispo, el párroco de las diferentes parroquias, así como también al sábado 21, también tenemos lo que es el baile de gala, en honor a Nathalie Primera, ahí también habrá varios artistas, como son la Academia Orquesta, así como también el trío Bohemia, el mejor trío del Ecuador, y el día domingo también estaremos finalizando con lo que son la verbena, más conocida con la prestigiosa banda de Santa Teresita de Crustola. Bueno, hacíamos otra actividad, lo que son los toros, pero lastimosamente, pues hay unas leyes que salieron aprobadas el 18 de mayo de este año, en donde prohíben que menores de 18 años y ya no ingresen, esta actividad prácticamente nos preocupa y un poquito nos molesta como pobladores, ya que Pablo Arenas, Corrida de Toros, ya que Pablo Arenas pues era la mejor plaza, pero hoy por hoy nos acaban con esta cultura. Pero sí pueden ingresar los mayores de edad. Mayores de edad sí, pero en lo que son Corridas de Toros era un 60% entre niños y menores de edad que asistían, pues hoy prácticamente. Puede ser por el tema de seguridad también, porque de pronto los menores de edad como que corren riesgo al introducirse, si vas a decir eso, en la Corrida de Toros, de pronto sea eso. No creo, porque gracias a Dios que han venido realizando ya 50 años y no ha pasado nada, sino que más aquí entra lo que es el Consejo de la Niñez y Adolescencia, también en la Defensoría del Pueblo, sobre el tema de la niñez. Pero un poquito bajoneado, pero gracias a Dios esperamos que todo... Pero se va a realizar el evento. No, no se va a realizar. Porque yo tuve una conversa con el señor Intendente, también con la Gobernadora, pero no es que ellos impiden, sino viene desde las máximas autoridades, pero siempre y cuando. O sea, se haga este evento, pero sin menores de edad. Entonces, porque quizá para el 22 de julio, dice Corrida de Toros, eso no se va a cumplir. No se va a realizar esta actividad por este inconveniente que hoy nos frena. Correcto. Hemos conocido entonces lo que se tiene planificado ya por Pablo Arenas, que cumple 50 años, o el programa de la Fiesta del Maíz, también se le conoce, con el señor presidente Martín Maldonado, presidente de Agatporocial, y por supuesto, Nathalie Ramírez, también la nueva soberana de esta parroquia. Gracias por haber estado con nosotros, pues estaremos por allí también para disfrutar de los eventos culturales, deportivos y artísticos también. Buenos artistas que van a presentar en este evento. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, igual gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.